Hola, si estás viendo este vídeo es porque alguien, amigo, familiar, buena gente seguro te ha pedido que lo veas. Muchas gracias por hacerle caso. Soy Darío, trabajo para Ungagua y voy a contarte en dos minutos lo que hacemos. Estoy en Same, en la región de Kilimanjaro, al norte de Tanzania, donde junto al equipo local y las comunidades, expertos en género, ingenieros, desarrollo comunitario, promovemos los derechos humanos al agua y saneamiento de las poblaciones rurales más vulnerables. Las dificultades en el acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad hacen que estas poblaciones tengan que recorrer largas distancias todos los días, no puedan ir al colegio o incluso hacer otras actividades económicas por todo el tiempo que tienen que dedicar a esto. Tienen los mismos derechos que tú y que yo, pero aún así ahora mismo no tienen agua limpia ni un baño seguro. Esto significa enfermedades, desnutrición, menos oportunidades y aún peor para ellas, que cuando llega la menstruación no pueden hacer su higiene en condiciones. Las niñas dejan de ir al colegio y en muchas ocasiones lo abandonan. Y esto es lo que trabajamos aquí. Trabajamos con ellas y para ellas para poder ejercer sus derechos al agua y saneamiento. Dirás, ¿y cómo lo hacemos? Construimos infraestructura y mejoramos infraestructura. Fortalecemos capacidades y empoderamos a los más vulnerables. Aseguramos la gestión sostenible y acompañamos a las autoridades locales para que puedan supervisar estos servicios el día de mañana. Esto tiene un impacto gigantesco en la dignidad, la mejor salud y menor muerte de niños y niñas. Ahora mismo trabajamos por los derechos humanos al agua y saneamiento de más de 30.000 personas. No solo aquí en Tanzania, sino también en Senegal, Mozambique, Guatemala y Nicaragua. Y necesitamos tu ayuda porque hacer lo que hacemos no es fácil. Tenemos que estar muchos años para asegurar que no nos dejamos a nadie atrás. No es fácil llegar a una comunidad, a una escuela, a un centro de salud donde la vida ya tiene numerosos obstáculos y luchar por cambiarlo. Y ahí es donde quien ha visto este vídeo está orgulloso del trabajo que hacemos como Nicaragua. Súmate a Nicaragua y ayúdanos a seguir trabajando. Tú puedes elegir la cuota, la donación, los esfuerzos en la medida que te sea posible. Pero hazlo ahora, en el enlace, que luego se te olvida. Muchas gracias por escucharme. Gracias.